Parte de la guerra inevitablemente es la muerte, y en la saga Call of Duty hemos visto una infinidad de estas mismas, tanto de personajes que hemos amado como otros que hemos odiado, pero sin duda hay muertes que son mucho más violentas y terribles que otras, así que hoy vamos a recapitular las muertes más grotescas y brutales de la saga Call of Duty. Sin más que añadir, comencemos. Muy pocos recordarán el nombre de este personaje, pero no cabe dudas de que el presidente Yassir Al-Fulani sufrió una de las muertes más brutales de la saga. Recordemos que Al-Assad derrocó a este presidente y lo trató como a la peor basura, sus hombres lo torturaron hasta el cansancio, recibió brutales golpizas, incluso hasta en su último paseo, todo para finalmente ser llevado al sitio de su ejecución, donde el ultranacionalista no tendría ningún miramiento en tomar un arma de alto calibre y destrozarle la cabeza de un brutal disparo en la frente ante millones de espectadores a lo largo del mundo. ¡Vamos! 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 Joseph Bowman fue un amigo y aliado durante la campaña de Black Ops 1. Su química única con Woodsy Mason era algo que aligeraba las misiones y su presencia en general era algo que tranquilizaba mucho el ambiente, ya de sobremanera oscuro en este juego. Por eso fue tan impactante cuando todo el equipo cae capturado. Creo que ninguno de nosotros era consciente al 100% de las consecuencias que podía tener esta captura, sino hasta que vimos a Bowman enfrente de nosotros en aquella mesa, donde después de negarse a entrar en el juego de los rusos, su cabeza fue brutalmente destrozada completamente por este inmisericorde soldado que no dudó en brutalizar a nuestro compañero. El Capitán Reyes es sin discusión uno de los mejores personajes que hemos visto en la saga, y parte de su grandeza reside en su final, ya que después de una gran ofensiva contra el SDF, el hombre no dudó en quedarse en la Olympus para cubrir la salida de sus compañeros. Lamentablemente eso le costaría la vida, ya que con la destrucción del crucero enemigo, él sería brutalmente afectado, siendo absorbido por el vacío del espacio, tragado por la oscuridad, quedando a la deriva. Pero si eso no era suficiente, varios escombros impactan con él y terminan rompiendo su casco, condenándolo a una dolorosa muerte por asfixia, que tuvimos la suerte de no ver desde otra perspectiva. Un final amargo para un grano. Vladimir Makarov, el villano principal de la trilogía Modern Warfare, un hombre que a lo largo de las entregas y con muchos actos influyentes, se terminó ganando el odio de todo el mundo. Fue por él que la gran parte de nuestros colegas fallecieron, por lo que apenas tuviéramos la oportunidad, no podíamos dejarlo pasar, teníamos que masacrarlo. Y afortunadamente eso fue lo que hizo el Capitán Price, ya que después de presenciar la última muerte de su equipo, que estaba dispuesto a tolerar, Price sacó fuerzas de donde no las tenía, para someter a Makarov y darle una golpiza, solo con el objetivo de asfixiarlo, para finalmente colgarlo en la horca. Un final muy brutal y muy adecuado para lo que fue este desgraciado. Elías Walker fue sin duda un gran padre y un soldado ejemplar, entregado a la causa de salvar a los Estados Unidos del yugo de la Federación, pero una decisión de su pasado lo condenó a uno de los peores finales. Luego de una seguidilla de misiones, los Walker y su equipo fueron emboscados por Gabriel Rourke y sus hombres, quien aprovechando su superioridad, torturó a Elías y a sus hijos sin ninguna piedad, con puñetazos a montones, golpes con el arma y claro, disparos a quemarropa. La tortura tanto física como psicológica fue de lo más brutal. Con todo esto, lo más piadoso fue que terminara con la vida del mayor de los Walker, con un solo disparo. Infinite Warfare tuvo un comienzo abrupto, lanzándonos en un planeta inhóspito con la misión de asegurar instalaciones científicas. La misión iba transcurriendo bien dentro de lo que se podía esperar dada su dificultad, pero todo se torció hacia el final, donde el equipo Scar fue totalmente rodeado por las fuerzas del SDF, comandadas por el almirante Koch en persona, quien parecía tener un gesto de benevolencia al permitirle respirar al capitán. Pero esto no era más que una tortura, ya que con este último aire le dio vida al soldado para ver como tanto sus amigos como él mismo eran masacrados a golpes por los soldados, bajo la siniestra política de no desperdiciar munición de Koch, una muerte brutal y despiadada en un mundo desconocido. Call of Duty 4 marcó la historia por sus momentos icónicos y épicas misiones, pero nadie se esperaba lo que ocurriría al final de sorpresa y pavor, ya que después de un gran asalto a la capital en la que se esperaban encontrar a Al-Assad, los marines fueron sorprendidos por una bomba nuclear que en un instante acabó con muchísimos de los soldados que conformaban esta ofensiva, al menos 30.000 de ellos, los cuales tuvieron un destino terrible, sufriendo durante sus últimos momentos un invierno nuclear que no hacía más que matarlos por dentro, mientras los hacía testigos de la brutalidad a la que pueden llegar estos conflictos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se aconseja al personal con niveles altos de radiación que busquen atención médica en cuanto le sea posible! Black Ops 3 es un juego único, y únicas también tenían que ser sus muertes. Después de una primera misión clandestina en la que se nos recalcó el cómo nadie nos recordaría al morir, nos vemos abrumados por los enemigos, obligándonos a quedarnos atrás para cubrir la extracción de Hendrix y del resto del equipo. Pero esto nos cuesta caro, ya que al quedarnos nos vemos capturados por unidades enemigas robóticas, con las cuales, por más que intentamos forcejear, no tenemos ninguna oportunidad, lo que termina con nuestro desmembramiento. Afortunadamente no morimos gracias a John Taylor, quien nos rescató de lo que pudo ser una masacre fatal, pero sin duda fue un momento traumático para todo aquel que lo vivió. Jason Hudson fue de los personajes más difíciles. Los personajes más queridos de la primera entrega de la saga Black Ops, por eso fue muy raro ver su actuar durante la misión Sufrirá Conmigo. Pero cualquier duda fue despejada cuando nos enteramos de que en realidad, estuvo todo el tiempo capturado por el loco de Raúl Menéndez, quien después de que se decidiera asesinarlo, le dio la muerte más brutal que pudo. Empezó por destrozar sus piernas con brutales disparos a quemarropas de una Spaz 12, para luego degollarlo y arrojar su cadáver como si se tratara de basura. Todo ante los ojos de Frank Woods, uno de sus grandes amigos, y un traumatizado pequeño David Mason, al que dejaría con una experiencia como estas para el resto de su vida, acompañada ya de la trágica muerte de su padre. Un momento muy brutal. Dmitry Petrenko Fue en la segunda guerra mundial todo un héroe, atravesó incontables horrores junto a su gran amigo Viktor Reznov, pero pudieron hacerse con la victoria. Cualquiera pensaría que después de una carrera militar tan fructífera, la vida lo trataría bien, pero nada más lejos de la realidad. Porque en medio de una operación para capturar a un científico alemán y algún arma nazi, las cosas se torcerían mucho, ya que los altos mandos traicionarían a Reznov y a sus hombres, usándolos como conejillos de indias en un experimento mortal. Los dos rusos querían ver si el arma seguía funcionando y no tuvieron mejor idea que probarla con sus propios hombres. El gran Dmitry, que tuvo la vida de una leyenda, sufrió la muerte de un sucio animal, sin ninguna clase de honor, sin ninguna clase de humanidad. El peor destino que podía guardarle a lo que fue un verdadero héroe. Dmitry Petrenko era un héroe. Merecía morir como un héroe. En vez de entregar su vida por la gloria de la madre patria, murió por nada, como un animal. Y para ustedes amigos, ¿cuál fue la muerte más brutal que hemos visto en la saga Call of Duty? ¿Cuál fue la que más les dolió? Déjenmela abajo en los comentarios, por favor, me encantaría leerlos. Recuerden también, por favor, apoyar el contenido en esta semana de Halloween. Hemos tenido video diario exceptuando por un día y lo tendremos hasta el final, así que por favor estén pendientes. Y también recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo. Y ya sin más, muchas gracias por ver, espero que les haya gustado. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.